Música Bueno chicos, comenzamos una nueva sesión, como siempre, corremos cómodos, mantenidos para calentar suavemente Venga, mira, recuerda el ritmo sobre tus piernas, tranquilamente, déjate llevar un poquito y a calentar Ahí, siempre acompañando ritmo, sin prisas, trotando, venga, sintiendo con nuestras pulsaciones, va poquito a poquito más Igual, tras el temperatura del cuerpo, va aumentando un poquito, tratamos de calentar bien el cuerpo Venga, ahí, acompañando ritmo Venga, muy suave, sin prisas, empezamos con los ritmos cómodos, pero ojo, ya la música va a ir cogiendo fuerza poco a poco, te lo aseguro, ¿eh? Venga, si estéis conmigo, controlando bien el ritmo, sobre esas piernas, de manera suave, controlada Recuerda, trabajamos y disfrutamos, ¿eh? Mírate, desde aquí, ponemos un poquito de carga Y simplemente, comenzamos a arrastrar un poco de la bicicleta, ¿vale? Sin prisa, ritmo siempre, ya lo sabes, muy controlado Venga, fíjate conmigo, siempre controlando bien el ritmo Mira, junto al ritmo, que agitamos un poquito la parte de arriba Así de fácil, trotando, ¿eh? Y acompañando siempre el ritmo, chicos Continuamos Venga, así de fácil Venga, y se estén conmigo, ¿eh? Mira, ahora simplemente, se coge del centro, vente atrás un poco Fácil, ¿no? Ritmo controlado Vente arriba Siempre acompañando el ritmo Tratando de calentar bien el cuerpo, ¿vale? Vuelve atrás conmigo Mira que fácil ¿Lo tienes? Vente arriba Mira, nos quedamos aquí arriba Muy fácil, conmigo Dale un poquito más de carga Y comenzamos a arrastrar un poquito Con más puertas, ¿eh? No dejamos llevar Recuerda que seguimos calentando, ¿eh? Venga, y sigues ahí conmigo Ojo Acompañando el ritmo Volvemos a empujar con todo el cuerpo Vámonos Y ahí, con todo el cuerpo Mira que fácil, ¿eh? Seguimos calentando Sin dificultad Continuamos Venga, y sigue salvo a mí, ¿eh? Acompañando bien el ritmo Continúo Continúo Sigue conmigo Y ahora simplemente Junta el ritmo Suéltate Mira que fácil ¿Me sigues, eh? Corremos un poquito Muy suavemente Continuamos Continuamos Mira, junta el ritmo Te coges Ahora Dale un poquito más de carga Bien, chicos Y ya Comenzamos con el primer bloque de trabajo, ¿eh? Vamos a empujar Con fuerza Vámonos Vámonos Ya, empezamos a trabajar Recuerda Recuerda A esa gráfica Que tienes ahí Que te indica Esos bloques de trabajo que tienes Y a la vez Tus dos cronómetros, ¿eh? Que te indica El trabajo que llevas Y el que te queda por delante, ¿vale? Para que te controles En todo momento Continuamos Sigue conmigo, ¿eh? Mira, ahora Cójete Conmigo Atrévete Sigue subiendo un poquito esa carga Arrasa con fuerza Mira No me sueltes el mismo Sigue conmigo Piense ahí Volvemos a empujar un poquito Mira Conmigo Vámonos Y así de base, ¿eh? Recuerda Tiro y empujo Todo seguido, ¿eh? Continúa conmigo Continuamos Seguimos Empujando, ¿eh? Mira Conmigo Cójete Lo tienes Y ahí Vemos bien centrados Sobre esas piernas Arrastramos siempre con fuerza, chicos Y continúa conmigo Ahí, ahí Sigo manteniendo el ritmo Sobre esas piernas Mira Sigue ahí conmigo Continúa arrastrando Y ahora Controlando bien el ritmo Vamos a correr un poco Suéltate Ahí lo tienes Sigue conmigo Sigue conmigo, ¿eh? Mira qué fácil Continuamos Sigo ahí Ya, simplemente Te vuelves a coger Lo tienes Continúa conmigo Venga Mantengo el ritmo Sobre esas piernas A la vez Y arrastramos La velocidad La vamos aumentando poco a poco, ¿eh? Continúa conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo, ¿eh? Arrastrando Y ahora Atrévete Gárdia Y de nuevo Empujamos Con todo el cuerpo Sigue conmigo, ¿eh? No te pares Continuamos Seguimos Seguimos Empujando Mira, junta el ritmo, chicos Nos cogemos Síguese conmigo Respira hondo, ¿eh? Mantén el ritmo Vamos a piernas Continúa Continúa Mira, junta el ritmo Vendo un poquito atrás Gana Vuelve arriba Ahí lo tienes Ahí lo tienes Animando el ritmo Poco a poco Seguimos manteniendo el ritmo Sobre esas piernas Arrastrando con fuerza Venga Que notes Que sientas Que las piernas Queman un poquito Continúa Conmigo Venga Que poco a poco El ritmo Va hacia arriba Nosotras Nosotras Empujamos Empujamos Y sigáis conmigo Continuamos Continuamos Recuerda, ¿eh? Tiro y empujo Toda la vez Continuamos Continuamos Venga No paro No paro No paro Si, sal conmigo Ojo Mira Cógete Respira Mantén el ritmo Sobre esas piernas Sigue conmigo Vamos A correr Y ahí lo tienes Ayudándote Con esa inercia Continuamos Venga Sigue 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 Continuamos Venga Sigue Sigue Un poquito Más Conmigo A ver Chicos Conmigo Nos cogemos Sigue ahí Arrastrando Siempre Con fuerza Arrastrando Continuamos Continuamos Sigue manteniendo ritmo En esas piernas Aguante conmigo Continuamos Ahí Venga Y atentos A ese ritmo Que de nuevo Punto el ritmo Vamos 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 A empujar Ahí lo tienes Venga Chicos Tiro y empujo Continuamos Sigue Bien Empujamos Mira Mira Contigo Suéltate Ahí Ayudándote Con esa inercia No te pares Continuamos Sigue conmigo Un poco más Mira Hazme caso Ahora Conmigo Recógete Aguanta El ritmo Sobre esas piernas Arrastrando Sigue con fuerza Mantenemos el ritmo Ahí Sobre esas piernas Arrastrando Mira Continuas Continuas Conmigo Seguimos Arrastrando Venga Una vez Más Acompañando El ritmo Chicos Volvemos A empujar Sígueme Ahí 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 Chicos Continuamos Y mira Controlando el ritmo Suéltate En ese ritmo Que no se te escape Continúo Sigue Sigue ahí Y mira Controlando el ritmo Te vuelves A coger Mantengo Mantengo el ritmo Te atreves Dale Un poquito más de carga Y volvemos A empujar Nos quedamos Un ratito Trabajando Con todo el cuerpo Continuamos Tiro Y empujo Se echa ahí conmigo Chicos Continuamos Olve Venga Y la velocidad La seguimos Aumentando Continuo Venga Me sigue Yo simplemente Conmigo Cógete Sigue conmigo Mira Mira que ritmo Viene ¿Estás preparado? Vamos a correr Suéltate Sigue conmigo Continuamos Ahí Fijando Con fuerza Mira Sigue conmigo Ayúdate Con ese balanceo Y de nuevo Cógete Manteniendo el ritmo Sobre esas piernas Arrastrando Con fuerza Y ahora Empujamos Y sigue conmigo Que nada te pare Continuo Sigue ahí Continuamos Sigue conmigo Continua Apurando El ritmo Ojo Conmigo Cógete Mira Sigue ahí Arrastrame con fuerza Continua conmigo Mira Ojo Sigue ahí Volvemos a empujar Un poco Vámonos Vámonos Con energía Chicos Seguimos Empujando Continuamos Mira, mira Suéltate Y corremos Y corremos Y corremos Sigue conmigo Continuó Corriendo Sigue ahí conmigo Mira Mira Sigue conmigo Sigo Corriendo No me sueltes El ritmo Mira Conmigo Chicos Se coge Se coge Y sigue ahí Venga Aquí enseguida Damos un empujoncito Y vamos Y vamos ya A buscar La primera recuperación Sigue arrastrando Con fuerza Chicos Las piernas Ardiendo Sigue Sigue conmigo Venga Un esfuerzo más Descarga Arriba Y empujamos Venga Venga Con energía Y con eso Vamos directos A esa primera Recuperación Sigue Conmigo Continuamos Empujando Venga Y no me pares Mira Rima Desaparece Bueno chicos Un poquito de agua Recuperamos Y latamos Venga Junto el ritmo Junto el ritmo Trotamos Así Así Suavecito Recuperando Un poquito Pero sin dejar De trabajar ¿Vale? La carga Es la recuperación Yo no la suelo tocar Aunque llega una carga alta Al final Del tramo Como bajamos mucho La velocidad No la suelo tocar ¿Eh? Mira Conmigo Desde aquí Incluso Incluso Le doy Un poquito más De resistencia ¿Vale? Sobre el ritmo Lo tienes Venga Y me quedo ahí Manteniendo el ritmo Sobre esas piernas Un buen ratito ¿Eh? Sigue Sigue conmigo Continuamos Venga Y sigue conmigo Así de fácil Empezamos El segundo bloque Muy suavemente Simplemente Manteniendo ritmo La pierna Y aumentando La velocidad Poquito a poco Lo tienes Sigue conmigo ¿Eh? Empezamos Suave El tramo Pero ojo Que esto va a ir Cogiendo fuerza ¿Eh? Te lo aseguro Sigue arrastrando Conmigo Venga Muy atentos Que empezamos ya A empujar Con energía Vámonos Mira Ahí De nuevo Trabajando Con todo el cuerpo Continuamos Si es conmigo ¿Eh? Que nada Te pare Venga Venga Sigues ahí conmigo ¿Eh? Continúa empujando Venga Y me sigues Y ahora simplemente Simplemente Coge Mantengo el ritmo Sobre esas piernas Y seguimos Avanzando ¿Eh? Continúa conmigo Ojo Sigue ahí Mantengo bien el ritmo Sobre esas piernas Siempre arrastrando Siempre empujando Por encima de todo Hay que sentir Hay que sentir Estamos creando Un buen trabajo En nosotros mismos ¿Eh? Y mira Como el ritmo Se lo voy subiendo Vamos a empujar Continúa conmigo Y atentos Que vienen cambios Suéltate Suéltate Continuamos De nuevo Justo al ritmo Empujamos Continúa conmigo ¿Eh? Que nada Te pare Mira Suéltate Sigue conmigo Quédate aquí conmigo ¿Eh? Ojo Conmigo Coge Mira Mantén el ritmo Solo esas piernas Sigue ahí conmigo Fíjate que ahora La música Te lo va a pedir Vete aquí Vete aquí Vete carga Ritmo Suéltate Y poco a poco Continuamos Aumentando el ritmo ¿Eh? Sigue ahí conmigo Ayudándote con ese balanceo Pisando con fuerza Sigue ahí ¿Eh? Mantén 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 el ritmo Y prepárate Que vamos a empujar Chicos Conmigo Vámonos Vámonos Ahí Con fuerza Pura y dura Continuamos Continuamos Y sígueme Continúo Empujando Y nos vamos a parar Mira Conmigo Coge 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 De nuevo Vamos a mantener El ritmo Un ratito Sobre esas piernas Bien cogidos Del manillar ¿Vale? Y arrastramos Y arrastramos Siempre con fuerza Chicos Continuamos ahí Sigue conmigo Pisando con fuerza Arrastrando con energía ¿Eh? Y esas pulsaciones Se mantenga Ahí arriba ¿Eh? Y mira Controlando el ritmo Vamos a correr Vamos a correr un poquito Suéltate Y sígueme con el ritmo Así de fácil Recuerda Trabaja Y diviértete Continuamos ¡Uh! ¡Sígueme con el ritmo! Mira Sigue conmigo Pues solo simplemente Te vuelves a coger Seguimos centrando el ritmo Sobre esas piernas Y continuamos Arrastrando ¿Vale? Mira Sigue así conmigo Mira De nuevo Ahora Junta el ritmo Vamos a empujar A trabajar Con todo el cuerpo Ahí lo tienes ¿Eh? Siempre con energía ¡Uh! Venga Recuerda Tira Y empuja Continuamos Y no vamos a parar ¿Eh? Sigue Conmigo Conmigo Ojo Fíjate ahora Suéltate Terrimo Bien centradito En esas piernas Y sigue Se solo de guitarra Continua conmigo Sigue ahí Y pisando con fuerza Pisando con fuerza Mira Coge el pie Mantén el ritmo Las piernas Sin prisa Pisando siempre con fuerza Continua conmigo Continua conmigo Y aguanta el ritmo Venga chicos Y de nuevo Junta el ritmo Empujamos Empujamos Ahí lo tienes ¡Uh! Y sigue ahí Continua empujando Recuerda Que no paramos Sigue Empujando Mira Controlando el ritmo Suéltate Así de fácil Controlando El ritmo Sobre esas piernas Tienes conmigo ¿Eh? ¡Hala! ¡Que no paramos! Fíjate Ahora sí Cógete Respira Me seguimos ¿Eh? Mira Te sugiero Que desde aquí Subas un punto de la carga ¡Que se tramo! ¡Lleva fuerza! Te va a empujar Te lo aseguro ¡Lleva fuerza! Ritmo Sobre tus piernas Mira Y de nuevo Dejamos el ritmo Centrado Sobre esas piernas Un buen ratito Arrastrando Chiesa conmigo ¡Ojo! El trabajo continúa ¡Chiesa conmigo! Se aguanta ahí Y muy atentos A este ritmo Lo prometido Deuda Con fuerza Empuja Seguimos Empujando Chicos No paramos Continúa conmigo Y sígueme Y ahora simplemente Acompañando el ritmo Vamos a correr Suéltate Continuamos Siempre Pisando con fuerza Ayudándonos Con ese balanceo Continuamos Ya simplemente Te vuelves A coger Y seguimos Arrastrando Venga, ahí siempre Junta el ritmo Aguanta Que poco a poco Nos acercamos A esas segundas zonas de recuperación Pero antes Vamos a trabajar un poquito Preparados A empujar Ahí lo tienes Déjate llevar por el ritmo Continuamos Sigo ahí Continuamos Y ojo De ritmo No te pares Mira, mira Chicos A correr Y quédate Corriendo Ayúdate con ese bracero Sigue conmigo Continuamos Sigue conmigo Un poco más Sigue ahí Y ahora Simplemente Te vas A coger Respira El ojo Que no hemos acabado El trago Venga Atrévete Dale Un poco más de carga Que la música Te lo pide Viejo mío Mira, mira Empujamos Ahí lo tienes Continuamos Sigue ahí Continuamos Simplemente Simplemente Suéltate Sigue conmigo Y mira Rematamos Rematamos El segundo bloque Empujo Sigue conmigo Continuamos Que nada nos pare Chicos Seguimos Seguimos ahí Continuamos Sigue conmigo Un poquito más Ya simplemente Conmigo Cógete Sigue ahí Aguante Rematamos Sobre las piernas Y la velocidad Y la velocidad Desaparece Bueno chicos Un poquito de agua Rápidamente Y la atamos Y la atamos Bueno Chicos Bien va Vamos a buscar el tercer Bloque de trabajo ¿Vale? Mira Suave Coge un poquito De aire Poquito a poquito Vamos metiendo En el ritmo No te pido más De momento Ahí lo tienes Y el ritmo Lo dejamos Sobre las piernas Simplemente Empezamos a subir La velocidad Mira Lo tienes Poco a poco más Ánimo Continuamos Mira que fácil Mantenemos el ritmo Sobre esas piernas Venga Continuamos conmigo Ahí lo tienes Seguimos aumentando El ritmo Poco a poco Y simplemente Junta el ritmo Vamos a correr un poco Mira De manera suave Lo tienes Así de fácil Vamos subiendo La velocidad Poquito a poco Y continúa conmigo Y acompañando el ritmo Trabajamos Trabajamos Con todo el cuerpo Mira Así de fácil Empujando ¿Eh chicos? Continúa conmigo Seguimos ahí Tiramos Y empujamos Y ahora simplemente Conmigo Coge Suéltate Fácil ¿No? Mantengo el ritmo Sobre esas piernas Venga Todo nos queda Un buen trocito Por delante ¿Eh? Ánimo Sigue ahí Sigue ahí ¿Eh? Y ahora simplemente Super ritmo Suéltate Así de fácil Recuerda Siente que trabajas Y a la vez Disfruta de la música ¿Eh? Trata De divertirte Continuamos Y acompañando el ritmo Volvemos A empujar Ahí está el trabajo Continuamos Y sigue Conmigo Controlando bien el ritmo Mira Ojo Cógete Mantengo el ritmo Solo se apierta Y si quieres Subir un poquito la carga Ahora es el momento Mira Suéltate otra vez Continuamos Venga Así es ahí Continuamos Seguimos Chicos Y controlando El ritmo Vamos A empujar Ahí está el trabajo Bueno Con todo el cuerpo Chicos Seguimos Empujando Continuamos Continuamos Conmigo Ojo Mira Cógete Trotamos Sigue ahí Conmigo Continuamos Mira Y Solta El ritmo Chicos Volvemos A empujar Un poquito Mira Con todo el cuerpo Vámonos Y continuamos Con trabajo Completo El trabajo De todo el cuerpo Continuamos Y sigue ahí Conmigo Seguimos Empujando Chicos Continuamos Conmigo Conmigo Cógete Respira Uno Ojo Sígueme Mira Junto al ritmo Vamos A correr Suéltate Así de fácil Con una buena resistencia Pisándonos puestas Ayudándote Con esa inercia Sigue Sigue conmigo Continuamos Corriendo Sígueme Un poco más Continuamos Con el ritmo Te vuelves A coger Respira Sigue Conmigo Ojo Continúa Sobre esas piernas Sigue ahí Continúa Conmigo Ojo Vamos A correr Ove Venga Que no te pare nadie Junto al ritmo Vamos A empujar Continuamos Continuamos Sigues Suéltate Continuamos Conmigo Una vez más Volvemos A empujar Que chéguese Conmigo Mira Conmigo Cógete Mismo Sigue ahí Y a la vez Nos va aumentando un poco Continúa conmigo A empujar A empujar A empujar A empujar Venga Que vienen cambios Suéltate Continúa conmigo Volvemos Volvemos A empujar Continúa Continúa Mira, mira Suéltate Continuamos Mira que fácil Mira ahora Cógete Y seguimos Arrastrando Aguanta el ritmo Sobre esas piernas Seguimos Pisando Con fuerza Ojo Y el trabajo sigue Preparado Empujamos Se sigue Ahí tienes El trabajo bueno Ojo Que hay cambios Suéltate Continuamos Punta ritmo Empujamos Olé Continúa conmigo Bien Y ahora Nos soltamos Y nos quedamos corriendo Sigue conmigo Continúa Venga Sigue conmigo Un poquito más Ahora simplemente Te vas A coger Aguanta el ritmo Sobre esas piernas Continúa conmigo Preparado Empujamos Y no paramos Continúa Empujando Seguimos Empujando Continúa Continúa Conmigo Ojo Cógete Venga Que le vamos a dar Un poquito más de fuerza Al trabajo Preparado Suéltate Ahí Ahí Con energía Continuamos Me sigue Me sigue Chicos Mira Cógete Sigue conmigo Aguanta Dale Carga Y empujamos Ahí Ahí Trabajo Trabajo Para todo El cuerpo Corazón Incluido Sígueme Y seguimos Empujando Me engañemos Chicos Mira Conmigo Suéltate Sigue Conmigo Conmigo Y no te Pares Ojo Sigo Ahí Un poquito Más Respira Al ritmo Vuelve Vuelve Arriba Mira Sigue 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 Chicos Empujamos Ahí 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 Apurando El cuerpo Continuamos Si Sigue 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 Conmigo Un poquito Más Continuamos Y ahora Simplemente Suéltate Así de fácil Continuamos Conmigo Dos minutos De trabajo Te quedas Ahí Ahí Sigue Conmigo Una vez más Chicos Puntar ritmo Vamos A empujar Sigue Ahí Contigo Me Sigue Mira Conmigo Cógete Sigue Conmigo Mira Cómo Viene Esto Se Sigue Chicos A Correr Último Minuto Continua Conmigo Pierna Ardiendo Si es conmigo No me sueltes El ritmo Pisa Con fuerza Y mira Un instante Cógete Carga Y hasta el final Empujamos 25 segundos Continuamos Tiro 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 Y empujo Venga Síguelo Continuamos Y el ritmo Chicos Ritmo Pesado Quitamos carga Madre mía Que calor Que hace Todavía Bien Vamos a seguir El movimiento Un par de minutos No mucho más Simplemente Como siempre Ya sabes Una pequeña vuelta A la calma Para normalizar Un poquito Esas pulsaciones Que se supone Deben estar muy elevadas Antes de dar paso Al trabajo A ese bloque De abdominales ¿Vale? Por lo tanto Una pequeña normalización No mucho más Como siempre Aprovecho estos momentos Para recordar A todos esos suscriptores Que me siguen apoyando Con sus comentarios Y siempre me animan a seguir Muy agradecidos Me dais mucha fuerza Y me dais muchos ánimos Para seguir ¿Vale? Por tanto En la medida que puedo Estaré ahí Ahora mismo Ya estoy en mi estudio nuevo Hay Que ajustar Muchas cosas Especialmente Lo que son las luces Para que luego Las imágenes Se hagan como tocan Eso me costará Unos ciertos trabajos Porque hay que afinar mucho Por lo tanto Un poquito de paciencia Que volvemos A tener trabajos Como los de antes O mejores ¿Vale? Por lo menos yo lo voy a intentar Por vosotros Que siempre estáis ahí Y apoyándome ¿Vale? Como siempre Muy agradecidos A toda esa gente Que me envíe algún Pequeño donativo A través del Paypal O el Dizun Para el mantenimiento Y cambio El aparato del equipo electrónico ¿Vale? Muchas gracias a todos ¿Vale chicos? Ya Tengo bajo un poquito Fusaciones Yo ya puedo hablar mejor Respiro mejor Me imagino que vosotros También Vamos a coger Unas colchonetas Estamos paso al cabajo Del abdomen Por medio de una compañera Y luego ya Los estiramientos finales Y acabamos ¿Vale? Venga Seguid conmigo Bueno Vamos a hacer abdominales Un ratito Manos en la nuca Codos bien abiertos Y subimos en tres tiempos Bajamos en uno Sube Uno Dos Ahí Ahí Y sube 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 Y baja Sube Sube Ombligo dentro Uno Dos Tres Glúteos Bien activados Suelta el aire al subir Ahí Ahí Sube desde aquí Flavícula Custernón Y sigue igual Dos Tres Baja Uno Dos Tres No tires del cuello Baja la fuerza del abdominal Y arriba 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 Y baja Uno Dos Ahí Ahí Muy bien Lento Y contento Una rodilla Arriba Codo Arrodilla Uno Y estira Dos Y tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambia Otra pierna Uno Que toque Codo Arrodilla Contraria Contraria Ahí Cuatro Más Y sube Vamos Principio Sube a tres Uno Dos Tres Baja Uno Dos Tres Baja Uno Dos Tres Baja Uno Dos Codo Rodilla Contraria Uno Y estira 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 Todo lo que puedas Ahí Aprieta Cuatro Más Tres Ahí Ahí Cambia Uno Dos Tres Cuatro Más Aguanta Ahí Primer Estro abdominal Las dos Piernas Arriba Aguanta Ahí Seguimos Manos en la nuca Codos bien abiertos Las piernas No se mueven Subimos a uno Uno Y baja Dos Tres Cuatro Más Cuatro Tres Dos Ocho Más Uno Dos Tres Cuatro Más Cuatro Tres Dos Codo Rodilla Contraria Uno Cambia Dos Aguanta Tres Cuatro Más Míralo bien Controla ese tiempo Aguante Aguante Vamos a ir al doble tiempo Aguante Prepárate Vamos al tiempo Y Uno Dos Ahí Ahí No pares Que toques Codo a la rodilla Contraria Vamos Cuatro Más Ahí No paramos No paramos Últimos Últimos Aguanta Dos tiempos Una rodilla Ahí Uno Dos Cambia Uno Dos Cambia Uno Dos Cambia Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Y seguimos Sigue Y Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Ahí Ahí Para que lo tienes Últimos Y Cambiamos Abdominares inferiores Manos Haciendo tope Para que no se nos arquee la espalda Rodillas juntas Diez puntos Aprieta el glúteo Y rodillas al pecho Y estira Dobla Levanta un poquito Dobla Cuidado al estirar Espalda pegada al suelo Ombligo dentro Uno Uno Ahí Dos Tres Estas rodillas juntas Juntas las rodillas Abantáis Tijeras Uno Dos Estirando las piernas Estira todo lo que puedas las piernas Y ahí me te obligo Muy bien Sigue Flexiona Dobla Estira Dobla Estira Volvemos a la ligera Y Uno Dos Alarca también Desde la coronilla Cuello Largo Más Tres Pies en el suelo Subo 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 Baja 4, 3, 2 Sube, si hace falta te coges No tires del cuello No falta la espalda Es todo abdominal Sube, 1, pies en el suelo No se levantan Piernas juntas Arriba, arriba Ahí, ese tiempo Y sube, sube Sube, quieres más intensidad Buenas en la nuca Si no puedes, brazos delante Ayúdate Último Paso Nos quedamos Manos en la nuca Empezamos desde el principio Con la rodilla contraria Ahí, ahí Combinamos este ejercicio con subir del todo Preparados 4 más 4, 3, 2 Sube, sube Estira Baja, baja Sube, estira Baja, baja Sube, estira Uno más Uno más Recuerda Más intensidad Manos en la nuca Más intensidad Manos en la nuca A cada dos A cada dos Cambiamos Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Dos Y abajo Y abajo Estos pesos oblicuos Una pierna arriba Codo, rodilla La pierna no se mueve Las piernas no se mueven Manos en la nuca Todos abiertos Solo sube uno Arriba Y arriba Dos Y arriba Y seguimos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambia Y arriba Uno Dos Tres Cuatro más Intenta no levantar El codo contrario Pegado al suelo Ahí, cuatro más Cuatro Tres Dos Cambia de pierna Subimos La pierna de abajo Empuja Ahora de arriba Igual que antes Manos Haciendo tope en el glúteo Para no arquear la espalda Y sube Baja despacio No toques el suelo Con el suelo Arriba Aguanta Arriba Aguanta Arriba Aguanta Cambia Y arriba Cambia Muy bien Ahí Vuelve a cambiar Arriba Uno Y dos Baja el pie Casi hasta el suelo Siento tal Cambia Cambia Dos más Y subimos Y subimos hasta arriba 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 Baja despacio Sube Estira Baja despacio Y sube Y baja despacio Cuatro Tres Dos Nos quedamos bajo Estira Brazos Piernas Sube las rodillas Al pecho Alarga Ciertas verticales Haz el pecho Coge aire por la nariz Suelta el aire por la boca Respiración Larga y profunda Deja caer Las rodillas a un lado Y mira Al lado contrario Gratos atrás Sube las rodillas Igual al otro lado Deja caer las rodillas Al otro lado Y la cara al lado contrario Brazos atrás Sube las rodillas Nos levantamos Poco a poco Estira espalda Estira piernas Tira del talón Hacia adelante Espalda recta Rota la cintura Que los pies Se queden juntos Al otro lado Al otro lado Saca pecho Nos levantamos Cogemos aire Soltamos Una pierna Una pierna arriba Estira brazos La misma pierna Talón al suelo Punta de pie Hacia arriba Recoge Recoge Cogemos aire Cogemos aire Soltamos Soltamos Cuando pierna arriba Estira brazos Cogemos Bajo El talón Punta hacia arriba Recogemos Recogemos Deja caer cabeza Deja caer cabeza Brazos Piernas juntas Va subiendo despacio La cara Lo último Que se levanta Soltamos Volvemos a coger aire Soltamos Y ya hemos terminado Subtitulado 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 Gracias.